Mi gente hermosa, Tepalcates proviene del náhuatl Tepalcatl, que significa vasija de barro. Con mucha gratitud para los amigos de Canal 21, esta es la cumbia de la Tepalcates. Las vivencias más bonitas que he tenido en esta vida, fueron en mi barriecito, no es que sea un presumido. Es el barrio más bonito, es el barrio más bonito. La Tepalcates, es donde viven todos mis cuates, la Tepalcates, un amor tan bonito. Me enseñaste. Puedes del barrio salir, y Tepalcates jamás saldrá de ti. La Tepalcates, es donde viven todos mis cuates, la Tepalcates, un amor tan bonito, me enseñaste. Yo quiero que me entierren en la Tepalcates, yo quiero que me entierren en la Tepalcates. La Tepalcates, es donde viven todos mis cuates. La Tepalcates, es donde viven todos mis cuates. A ver, ¿qué lleva? Y además, lo aspiracional era la cavernícola oriental, ¿a poco no? Exactamente, totalmente. Porque era así como donde uno se iba a monchear y todo, y acá sí estaba más heavy. ¿A poco usted vivió ahí en la Tepalcates o vive? Ahí vivimos. Ahí vive. Ahí no la vivimos. ¿Usted, cómo sería, señora, cómo sería usted su himno o su canción para... ¿Dónde nació usted? No, es que sí se va a ir remamando. ¿O dónde vive usted? No, sale peor. A ver, ¿cómo que...? Es que, ¿es la qué? Es que yo nací en Polanco. Ah, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Qué haría usted? Yo no me vine a menos. No, Polanchi tendría que ser así como electrónico. Como algo electrónico. Po, 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 Polanco. Le quedó rebelde. Es patrimonio. Amigos, exacto, amigos que nos ven en otros estados y demás, la Tepalcates queda en la alcaldía de Iztapalapa. Es correcto. Y este, con Linda ahí, con la cavernícola y pues con Zaragoza, ¿no? O sea, es punto de reunión. ¿Qué te llevó a hacerle un... Pues es un himno. A la Tepa. A tu colonia. La gratitud del compañerismo de la gente. Es gente muy linda la que vive ahí. Y les mando un saludo a todos. ¿Por qué hace esa cara, señora? Es que luego hay vecinos que trenar manda. En todos lados hay de todos. Yo nunca he visto eso. El señor no ha visto eso, ¿no? ¿Le cree? Mírenle la cara de inocencia, de credibilidad, mírenlo. ¿Este tocó cuando el señor de la carnicería era el que secuestraba? Oiga, no. ¿Verdad que no pasó eso en la Tepalcates? No. No, fue por flor muy bonita. Sí, eso pasó en Polanco. El Juan se bajaba las bocinas, las llantas, todo, y nosotros nos asomábamos. No, eso no. Eso no fue en Tepalcates. ¿Verdad que no pasó en Tepalcates? Estaban hasta tocando tu estudio. Eso pasó en la Martín Carrera, señora. Pero la Tepalcates es en la Tepalcates. La Tepalcates es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Oiga, ¿y qué le dijeron, lo apoyaron los vecinos cuando usted dijo, voy a lanzarme a la música? Totalmente. Les escribí una canción a mis compañeros, mis grandes amigos, los mototaxistas. Ah, también. Y también le hicimos una cumbia a los mototaxistas. ¿Qué tipo de temas tocas? Por ejemplo, ahí está la Tepalcates. Está la... La cumbia es... La cumbia del mototaxista. Del mototaxi. Hay otros. Pato, no, a la Cadetes y otra a la Agricola Oriental. A las tortas de la Agricola, ¿no? Las tortas de la Cavernícola Oriental. A caldos de pollo, el pollito, también. Mire, si se acuerda, la señora tiene su memoria. Si va a cada rato, regreso allá a la... También te la vives allá. Oiga, qué bonito. ¿Y su familia lo apoyaron? Totalmente. Digamos que ese barrio es como si fuera mi familia. Es mi familia. ¿Y cómo pega esto en las redes? Sí, hay mucha identificación. Ahora que... Ay, no. Todo es aspiracional. Yo creo que... No, bueno, para mí no existe el clasismo. Mientras seas mexicano, vales mucho. Para mí. Somos la raza más bonita del mundo. Y si eres mexicano y de la Tepalcates, más a un cuanti y más. Oiga, la foto en lo que nos da sus redes. ¿Y dónde podemos escuchar la cumbia de la Tepalcates a toda la banda? Porque están mandando ya mensajes de la Tepalcates, que qué chido, que qué bueno que estás acá con nosotros. Tus redes sociales, compañero. Es arroba, con X, Javier Durán 23, Instagram, Facebook y YouTube. Se estrena este 14 de febrero a las 14 horas, la cumbia de la Tepalcates, el video oficial. Ah, mire. Oye, pues, ¿cómo se llamaría la rola? Pero faltan buenos hoteles por ahí, mero, porque sí están más para allá. Pero, por ejemplo, el Pistolas no es bueno. ¿El Pistolas? Hay un hotel que se llama El Pistola. Yo no lo conozco. ¿No? Tú pues nos lo recomiendas. Eso no sucede acá. Eso no sucede acá. ¿Con qué rulita cerramos, Master? Ah, cerramos con la cumbia del mototaxi. Ah, la que estaba hablando justamente. A toda la banda y los mototaxistas de la Tepalcates. Y a Néxas. Con todo nuestro amor. Venga. ¡Esta final, doctora! Me compré una moto y me puse a trabajar. Llevo a las personas puntuales a su lugar. Llevo a toda clase de gente, desde estudiantes y hasta gerentes. También bellas mujeres y a todos les deseo muy buena suerte. Mototaxi es la cumbia del mototaxi. 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 La sangre que mueve al barrio a diario, hermanos, 11 de diciembre, hacemos que la tierra retiemble. En esta gira masiva, la villa, el año se termina y se lleva a los dolores. El nuevo se avecina con puras bendiciones. Caballos con estilo, por los que han partido y por los que seguimos. En este camino que ruja los motores. ¡Viva México, señores! Mototaxi es la cumbia del mototaxi.